Está de vuelta mi turco de toda la vida, Antonio Mohamed al banquillo de rayados luego de que Matías Almeida les dijera, ¿sabes qué? Ahí se ven, yo no quiero. ¿Ya lo confirmaron? Ya, ya lo subió a Monterrey. Híjole, la verdad yo no estoy tan seguro de qué tan buena sea su segunda parte. ¿Por qué? Pues no te acuerdas que fue el que perdió la final regia. Eso sí tienes razón, creo que es algo que no le va a perdonar la afición. El peor recuerdo de la afición de rayados en su historia. En su casa, además. En casa y que además él no se repuso de eso. Después se fue, estuvo encerrado muchísimas semanas, salió, estaba triste. No pudo y se terminó yendo. ¿Lo estuviste espiando? Pues no, pero no te puedes, que no sabes que estuvo encerrado. Bueno, no salía a dar declaraciones. No dio ni una sola palabra después de la final regia montana. A ver, yo la verdad considero que Antonio Mohamed es un gran técnico, tiene las credenciales en el fútbol mexicano, campeonato con América, campeonato con Xolos. Sí. Un Xolos que tenía 25 minutos de haberse fundado, de haber llegado a primera división y tiene ya un campeonato de Antonio Mohamed con ellos. Creo que tiene, ¿qué? ¿Uno de copa? Bueno, no, tiene por ahí. Con Monterrey le ganó a Pachuca después de la regia. Obviamente, pues lo que hace ahí con Independiente, pero sí creo que hay una cosa muy pesada de haber perdido esta final contra Tigres. Yo no sé si la afición tiene muy poquito o muy corta memoria o la misma directiva, porque tiene poco que, no estaban coreando que se saliera y pedían la salida. Así como pedían la salida de Diego Alonso, ¿no también le cantaron a él que se fuera? Bueno, ya estaba viendo ahorita la noticia y solo viene por estos compromisos que le restan a Monterrey en el torneo, seis meses y el Mundial de Clubes. Entonces, me parece que va a estar a prueba el turco. ¿Qué tendría que pasar en el Mundial de Clubes, que es a lo que me imagino aspira Monterrey? Porque si vemos ahorita la tabla Monterrey, sí está bastante lejos de Liguilla, ¿no? Está creo en la posición 14, 13, 14. Más o menos. Yo veo complicado, no imposible, porque las bondades de nuestro torneo se prestan a que Monterrey pueda calificar. Pero más allá de lo de Liga, ¿cuál es la principal obligación en Mundial de Clubes para Monterrey? O sea, ¿hasta dónde le están pidiendo llegar? No, yo creo que la obligación, lo que le están pidiendo es Liguilla y por lo menos un tercer lugar en el Mundial de Clubes. O sea, Mohamed llegando en estas circunstancias, en la fecha número 14, ¿tiene la obligación de calificar al equipo a la Liguilla? Yo creo que sí. ¿Y eso le va a dar la oportunidad de mantenerse en el puesto? O si no, ¿cómo? ¿Cómo lo va a sostener? Yo creo que la obligación y lo que le están pidiendo a Mohamed es que el campeonato ya el demonio, enfócate en que no vayamos a ser un ridículo como los que acaban de hacer los recientes participantes de la Liga de México en el Mundial de Clubes. Lo que le pasó a Chivas en el Mundial de Clubes último de casi, casi vamos, nos bajamos del avión y nos regresamos, no le puede pasar a Monterrey. Tal vez es una de las dos para mantener el puesto, que le vaya bien en el Mundial de Clubes o que califique a la Liguilla mínimo. Pero para la platilla que tiene... Sí, sí, exactamente, deberían ser las dos. Bueno, no son ciertas pesos. ¿Qué tan me gusta te iba a preguntar, estará el tour con Mohamed sabiendo que, no sé si sea la segunda, la tercera o la cuarta opción de Monterrey. Iban por Almeida, también se hablaba de Quique Setién, el mismo Sampaoli y termina siendo él. Es que habrá que ver cómo estuvieron el tema de las negociaciones porque sí creo que a la par que platicaban con Almeida, con Mohamed, a ver, yo no creo que fuera casualidad que desde antes de que le dieran las gracias a Tommy Boy, Mohamed ya estaba haciendo por ahí una gira de medios, ahí medio saludando en alguna que otra televisora. O sea, esas cosas no son casualidad, mi condenado Gabo. O sea, son dos pláticas que iban a la par a ver cuál concretaba y Matías Almeida se quiso quedar en la MLS. Sí, y el turco quería venir al fútbol mexicano, o no en Toluca, o no en San Luis. Yo creo que es donde más cómodo estar. Es que esa es otra, el momento, el momento que vive el turco, no le ha ido bien hace rato. En el Celta no la pasó bien, en Huracán tampoco, que es el club de sus amores. Se hablaba de que podía llegar a Boca, se terminan decantando por Alfaro, entonces no ha vivido meses como él los quisiera del turco. A ver cómo le va. Yo por lo pronto te dejo este porque tengo que pedir la entrevista. Te vi que estaba facturando. Bueno, ya déjame que si no me cobran.